Hola, buenas, a ver, bueno, esta es la serie de los J, J1, J5, J7 que son los de gama baja de Samsung, estos son los A, entre las 5 y las 7, no son los de gama media, pero igual ya tienen muy buena calidad, es una fusión de vidrio y metal, lo que los hace resistentes a la rajadura, no sé, de una llave, de un anillo, tienen cámara de 13 megapíxeles y 5 frontal, detección de huella digital supersensible y una batería de alta calidad, por lo que se pueden cargar con cargadores de cargasta. Esta es la serie de los S, aquí tenemos el S7 y el S7 Edge, que son los últimos ya que sacó los Samsung, o sea, aquí tenemos una demostración de cómo se puede sumergir en agua, puede estar 30 minutos hasta 1.5 metros de profundidad, y el agua, gracias al certificado de IP68 que lo hace resistente al agua del polvo. Tiene la cámara de 12 megapíxeles, 5 megapíxeles frontal, la batería del S7 es de 3.000 miliamperes y la del S7 Edge de 3.600 miliamperes. Aquí tenemos una demostración, o sea, de la calidad que tiene la imagen, o sea, el enfoque de la cámara en espacios oscuros, cómo puede proporcionar luz. Gracias al 2 píxeles y la apertura de cámara de 1.7. Aquí, bueno, sin gracia lo podemos probar con la cámara. Miren. Muchachos, ¿me puedes prestar tu teléfono un momentico para probar aquí la cámara? Con la cámara solamente. Es para comprobar el enfoque de la cámara que tiene. Bueno, aquí pueden ver la diferencia. Este es otro celular, y aquí se ve mucho más oscuro, y aquí ya pueden ver la claridad, con solamente enfocarlo. Hasta luego.